A todos, bueno, hoy tenemos varias noticias migratorias. La primera, vamos a hablar de una directriz que sacó o publicó ayer el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que es un cambio radical en la manera en que van a operar los agentes de inmigración y de aduanas aquí en los Estados Unidos. Y es que antes las directrices les decían que utilizaran su discreción a la hora de encontrarse con un indocumentado en los Estados Unidos y de iniciar un proceso de deportación. Ahora lo que les dice es que utilicen esta discreción para evaluar el tipo de ser humano que es ese indocumentado. Y dice lo siguiente, el hecho de que un individuo es indocumentado ya no será la única base de un proceso de deportación. Les dice que tienen que considerar, por ejemplo, si se trata de una buena persona, una persona que es trabajadora, que ha contribuido durante años a la sociedad. Y les dice además que tienen que partir de la base de que la mayoría de los indocumentados que podrían ser deportados han sido personas que han contribuido por años a nuestras comunidades. Es definitivamente un cambio total. Ya solamente no tener papeles no es lo único que consideraría un agente a la hora de iniciar un proceso de deportación. En este momento en Estados Unidos hay por lo menos dos millones y medio, entre dos millones y medio y tres millones y medio de ciudadanos estadounidenses que tienen un familiar deportado. Y esto les habría cambiado el destino a muchos de ellos porque la mayoría o gran parte de estos deportados no eran criminales. La reacción de grupos pro inmigrantes pues no ha sido lo que se esperaba. Dicen que esto es un pañito tibio de parte de la administración Biden, que ellos les habían prometido muchísimo más y que están esperando que les cumplan. Sin embargo, abogados de inmigración dicen que este memorándum lo que quiere es utilizar al personal de inmigración para buscar a las personas que realmente son una amenaza al país y para evitar que las leyes migratorias se conviertan en un arma de venganza. Porque el memorándum dice, por ejemplo, que un empleador no va a poder llamar a inmigración simplemente porque se peleó con un empleado o un arrendatario no va a poder usar a inmigración simplemente para sacar del apartamento a un inquilino. Entonces eliminan este proceso de venganza que se había utilizado tanto aquí en Estados Unidos contra los indocumentados. Otra nota migratoria importante. Sabíamos que los demócratas estaban tratando de meter la legalización de millones de indocumentados dentro del plan de reconciliación o el plan de infraestructura más grande del presidente Biden, el que él está promoviendo para pasar solamente con votos demócratas. Saben perfectamente que no tienen ni un solo voto republicano. Bueno, la parlamentaria, que es la que estudia las reglas para pasar estos proyectos de reconciliación por medio de presupuesto, dijo no a la segunda opción que le presentaron los demócratas. Esto quiere decir que básicamente colapsó la idea de los demócratas de pasar la legalización o el camino a la ciudadanía de millones de indocumentados por medio del plan de Biden. Lo que me dicen ahora los líderes demócratas es que ya le presentaron un plan C. Y ese plan C lo que incluye son un permiso temporal, una legalización temporal y condicionada de 10 años para los indocumentados. Dicen que están tratando de incluir en ese grupo a la mayor cantidad de indocumentados que puedan y les darían permiso de trabajar legalmente y de poder entrar y salir del país legalmente. Nuevamente, quieren incluir a la mayor cantidad que puedan, pero todo depende de la decisión de la parlamentaria. Como ustedes bien saben, ese segundo plan de infraestructura está enredado en una batalla campal. Y finalmente, pues una buena noticia para la administración Biden. Se temían que si una corte de aquí de Washington los obligaba a quitar de una provisión que se llama el título 42, que les permite detener a los migrantes en la frontera diciendo que el país está en pandemia y que es un problema de seguridad nacional. Ellos se temían que una corte de Washington les ordenara anular o quitar totalmente ese título 42 y que podríamos ver llegar a las fronteras de los Estados Unidos a 400 mil inmigrantes en el mes de octubre. 400 mil. Esperaban el doble del récord. Sin embargo, ayer una corte de Washington falló a favor del gobierno y dijo que puede mantener en vigor el título 42, puede mantener las fronteras cerradas a las familias que llegan con niños usando la excusa de la pandemia.